No sabía que existían restaurantes para vigilantes. ¿Y para enamorados? ¿Qué? ¿Nada? Estoy aprendiendo mucho de ti, Robin, pero ¿no estamos rompiendo la regla tres? ¿Ocultarse? Se llama ocultarse a plena vista. Pero entiendo. Quieres ir a un lugar donde podamos estar solos. ¡Así es! Pero primero debes disculparme mientras me arreglo un poco. ¡Oh, sí! ¡Labios con labios finalmente está pasando! ¡Lista! ¡Hola, hola! ¡Soy Jeff! ¡Tarán! ¡Es un placer conocerte! Regla tres, ocultarse. ¡Mira lo que Jeff ha encontrado! ¡Pam, pam, pam! ¡Ven, Robin! ¡El crimen está de pie! ¡Viejo! Pasamos mucho tiempo en su habitación y no descubrimos si yo era su enamorado secreto. Es porque fuimos sin prepararnos. Pues preparémonos, viejo. ¡Vigilar! ¡Vigilar! ¡Oh, sí! ¡Doble vigilar! ¡Ah, ah! ¡Vigilar a los vigilantes! ¡Ah, ah, ah! Estamos listos para volver a entrar. ¡Otro más! ¡Fue ocultado bajo una sopa de maíz desechada! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Tu aroma de fresa se ha ido para siempre! ¡Los rastros de esos extraños cristales no son una coincidencia! ¡Debo decir la verdad! ¡Starfire! ¡Robin! ¡Hay que ocultarse! ¡Yo soy Jeff! ¡Observación indirecta! ¡Jeff! ¡Tienes maíz en el bigote! ¿Viste eso? ¡El crimen está pateando! Escucha, Star... ¡El único crimen es que no he sido honesto contigo! ¿Doctor Luz? ¿Robin? ¡Bienvenido! ¡Entra, entra! ¿En qué plan maligno estás trabajando, Doctor Luz? ¿Maligno? ¡No! ¡Candelabros de cristal! ¡Es una de mis pasiones! ¡Uno no puede ser malvado todo el tiempo! ¡Candelabros del crimen! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Es el arte de la luz!